La ley de conciliación y arbitraje está en la fase de borrador, sin embargo, se presentaron algunas observaciones. La construcción de la nueva ley de conciliación y arbitraje. Esta ley ha sido ya concluida en su trabajo borrador, está en el Consejo Nacional de Políticas Económicas formalmente presentada. De esta manera, el procurador y el sector empresario privado revisaron el borrador de la ley de conciliación y arbitraje, la cual regulará las acciones del Estado para así defenderse ante cualquier pedido de arbitraje de una empresa extranjera. Que haya una norma jurídica que sea una buena base para solución de controversias, excluyendo en muchos casos la vía jurisdiccional. Y lo que buscamos es que existan reglas claras, mecanismos objetivos, mecanismos donde se priorice y se protege el interés del Estado, pero también se generen mecanismos de reconocimiento de los derechos que puedan tener los sectores privados. Con esta medida, el sector privado analiza los detalles de fondo, no así de forma.